I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile and do I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the faith is if you wanna play toss Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper súper bien El día de hoy estoy súper emocionada porque como estáis viendo Traigo pelazo, sí señores, hoy traigo una colaboración de extensiones de cabello Y es que es nada más y nada menos con la marca Full Shine Ellos se han puesto en contacto conmigo para que pruebe sus extensiones Elija algunos de la cantidad y variedad de extensiones que tienen en su página web Finalmente me he decidido por estas de aquí que son las que vamos a estar viendo en este vídeo Y os voy a enseñar cómo poneroslas, cómo peinarlas para que veáis lo maravillosas que quedan Lo naturales, es que es una maravilla, es una pasada, es que yo no me canso de mirarme Pero bueno, en fin, deciros también que me han proporcionado un código de descuento Que os van a dar un pequeño descuento en esas extensiones que queráis pedir Está disponible en su página web, os lo dejo por aquí abajo Y bueno, sin más dilación, os voy a enseñar qué de cositas tienen en su página web Como podemos ver, en su página web tienen una cantidad enorme de extensiones Fijaros, tienen extensiones de coletas, de clip, diferentes extensiones de clip Tanto las tradicionales como las invisibles Tienes también las extensiones tipo halo Y qué me decís de la cantidad de colores que podemos encontrar Tienen mogollón de rubios, tonos únicos Tienen, de verdad, una cantidad Si por lo que sea tenéis dudas acerca del tono que es idóneo para vosotros Os recomiendo que les escribáis en su Instagram Que también os lo voy a dejar abajito en la cajita de descripción y por aquí Ellos os van a echar una mano, les mandáis unas fotitos Y bueno, os aconsejan pues qué tonos podría ir bien a vosotras También deciros que me han llegado súper rápido Aparte de esto también he visto en la cajita que las venden a través de Amazon Entonces, pues puntazo Porque para estas épocas que estamos dando regalitos, etc. Pues puede venir súper genial dar un regalo como este Y aparte sabemos que nos va a llegar relativamente rápido Así que bueno, no os entretengo más Y vamos a hacer el unboxing de estas extensiones A continuación os voy a dar toda toda la información acerca de ellas Y además os voy a enseñar cómo se pueden poner y colocar para que queden así De maravillosas, naturales Y encima nos podemos mover y no se siente nada Y fijaros qué pelazo Y... Me encanta Cambiar Poder un día tener el pelo largo Un día el pelo corto, una coleta larga, una coleta corta Que si más rubia, que si menos rubia Que si... Ah, me encanta Y esa es la virtud de ser mujer Esa es la virtud que tenemos todas las mujeres Grandiosas, preciosas, hermosas de este mundo Que podemos cambiar Que podemos... Depende a qué sitio queremos ir Pues podemos decir de una manera o de otra Un día más elegantes, un día más informales Un día... Y por qué no también utilizar como complemento nuestro pelo No solo collares, ni pendientes, maquillaje Sino también poder jugar con nuestro pelo Y es que hay infinidad de marcas Que hoy en día nos permiten jugar Con nuestro pelo como si fuese un accesorio más Algo que a mí cada día me gusta muchísimo más Y con lo que me siento realmente muy a gusto Contenta y adoro el cambio Como veis, esta es la cajita tan monísima En la que me han llegado las extensiones ¿Vale? Por aquí pone full shine Es 100% pelo humano Vamos a estar abriendo esta cajita tan preciosa ¡Oh! ¡Qué monado! Esto me parece una cucada Es muy bonito Y esto da mucho de sí De verdad Esto da muchos puntos a las marquitas No me digáis que no Esta sería la bolsita en la que nos viene Pues bueno Algunos collares con información Su loguito, etcétera Y por aquí tendríamos lo que vienen siendo las extensiones Estas extensiones que yo decidí elegir Son en el tono 3-8-22 Vamos a abrirlas a ver qué tal Vamos a quitarle la media Esta protectora que traen Y por aquí tenemos las maravillosas extensiones ¡Wow! Suaves Es que no sé si lo estáis viendo Es difícil ver si unas extensiones son suaves o no por la cámara Pero es una barbaridad Los suaves Que son amiguis, amigos, amigues, amigas Esto de verdad Que es muy suave ¡Wow! Es una calidad buena De verdad La punta Es gruesita Tanto como arriba Digamos que no es estas que van perdiendo al final Un poco densidad de pelo No, para nada El color Ya os digo Yo no estaba muy segura de qué color coger Tenían tanta cantidad de colores Literal Yo estaba entre 5 colores diferentes Entonces ha sido un poco caos Ha sido un poco caos La verdad De elegir un color Me ha costado muchísimo Al final me he decidido por este Y creo que no voy tan mal encaminada Como sabéis Estas extensiones A ser de pelo natural Las podéis teñir Las podéis peinar Les podéis aplicar Calor Les podéis aplicar Tinte Lo que queráis Es pelo natural Siempre y cuando Tengáis en cuenta De que se trata de un pelo Que no se está nutriendo Por ninguna raíz Es decir Que todos los químicos Calor Y agentes externos Que le apliquemos a este cabello Lo van a maltratar Y evidentemente Si no utilizamos unos buenos productos Pues por sí solo No se va a regenerar Entonces es importante Que lo cuidemos Como si fuese nuestro propio pelo Yo les aplico serum Les aplico mascarillas Cuando las lavo Shampoos De verdad Cada vez que las lavéis Recordad Que igual hay que dejarle la mascarilla Un poquitito más de tiempo Yo la suelo envolver en papel Aluminio Y la suelo dejar Con la mascarilla Puesta Alrededor de una hora Horita y media Y así noto Pues que se van cogiendo Pues más nutrición Se van hidratando Normalmente esto no lo hago en mi pelo Me lo dejo 5 o 10 minutos Y ya está Pero con este tipo de extensiones Intento cuidarlas bastante Y aquí están Las extensiones Abiertas Las extensiones Que he decidido pedir esta vez Son extensiones De clip Muy conocidas Las típicas ¿Vale? Con una Gran diferencia Y es que como os he comentado En vídeos anteriores Hay diferentes tipos De extensiones con clips Están las tradicionales Que vienen cosidas Que tienen pues Lo que viene siendo Todos los hilos Y tal Y luego también tenéis estas Que son pues las que vienen siendo Invisibles Que como veis Es una Cinta Súper Súper fina Que lo que hace es Apenas Nos da Aquí Volumen Sino que nos lo deja Más bien Lícito Y hace que se oculten Súper bien Peinarse con estas extensiones Es mucho más fácil Porque corres menos riesgos De que se vean Son más invisibles Más fáciles de llevar Son súper cómodas No pesan nada Yo he llevado ya De este tipo de extensiones Y la verdad Que lo notas Normalmente cuando Empiezas a utilizar Extensiones de clip Normalmente No Pero en la mayoría De los casos Suelen dar un poquito De dolor de cabeza Las primeras veces Que te las pones Con estas No No me pasa tanto O sea Si que es cierto Que igual Si no estás acostumbrado Y nunca has llevado Al principio Te va a costar Pero no te va a doler Tanto Ni te va a costar Tanto acostumbrarte Como puede ser Con las tradicionales Que vienen tejidas Porque al final Pesan más Son un poquito Más incómodas De llevar Las sientes Con estas Es que al paso De las horas Se te olvida Que llevas extensiones Tú llevas esto Y la verdad Que es súper cómodo Por eso he decidido Pedir estas Yo creo que las tradicionales Ya van a tender A desaparecer Yo no me compraría Más de esas Porque Habiendo probado ya La comodidad Es muy difícil Volver atrás Ahora bien Si estáis acostumbrados A ese tipo de extensiones Saber que también Nos tienen disponibles En la web Este pack de extensiones En total Nos traen Ocho tiras De extensiones Por un lado Tenemos dos tiras Que son De tres clips Por otro lado Tenemos tres tiras Que vienen siendo De dos clips Luego tenemos Una tira única De cuatro clips Y por último Tenemos dos tiras Que son De un clip Cada una Que viene siendo Para las partes De adelante Muy bien Pues una vez Hemos visto ya Las extensiones Hemos estado Trasteando un poco Con ellas Os he enseñado Un poquito Lo que viene En el paquete Vamos a estar Poniéndolas Yo os voy a enseñar Hoy A cómo poner Estas extensiones Y cómo peinarlas Un poquito Para que se noten Lo menos posible Ya está Así que Sin más dilación Vamos a empezar Vamos a empezar A ponerlas en la cabeza Y vamos a ver Qué tal queda El resultado Vamos a peinar Bien el pelo Vais a ver Lo súper sencillito Que es Que teniendo claros Dos, tres conceptos Va a ser súper fácil Lo primero que hago Es Con los deditos Vamos a sacar La primera capa de pelo Vale Que viene siendo Como los baby pelitos Estos que tenemos Aquí atrás Y vamos a sujetar Esto aquí arriba Bien sujeto Con una pinza ¿Veis? Una vez tenemos ya Estos pelitos de aquí Yo empiezo poniéndome Una extensión De dos clips Vale Entonces Al posicionarla No me gusta ponerla Y simplemente cerrarlo Sino que me gusta Realizar unos pequeños Circulitos Para enredar Lo que viene siendo Un poquito el pelo Y así las pinzas Van a estar mucho más sujetas Y vamos a evitar Que con las horas Se nos puedan ir deslizando No soy gran fan De con una peinilla Cardar lo que es la zona Y luego poner la extensión Porque creo que Enredamos más pelo Del que necesitamos Y al final lo que hacemos Es estropear Lo más de lo necesario Vamos a soltar el pelo De arriba Y ahora ya Hacemos lo mismo Pero dejando Una pequeña capa de pelo Encima de la extensión Que acabamos de poner Y lo mismo Repetimos Sujetamos el pelo Que nos sobra Con las pinzas Ahora voy a estar Utilizando las extensiones De tres Lo que hago Es posicionarme En el centro Hago la misma táctica Y la misma jugada De enredar un poquito El pelo con el clip Y luego los dos De los laterales Repito la misma acción Ahora voy a estar Utilizando La otra tira De extensiones De tres clips Y en este caso Vamos a repetir La jugada Hacemos los circulitos Con el clip De en medio Y luego El de los laterales Y soltamos Y ahora fijaros Vamos a coger ya La última capa ¿Vale? Dejamos otra tirita De pelo Debajo Y vamos a volver A agarrar Con la pinza Ahora en este caso Voy a estar utilizando La única tira Que trae De cuatro ¿Vale? Esta es la zona De la cabeza Que es más larga Entonces es donde Es idóneo colocarla Y vamos a lo mismo Circulitos Con los dos clips Que están en el centro Y circulitos Con los dos clips Que están en los laterales Y soltamos Ahora vamos a peinar Un poquitito Bien Todo el pelo Como veis La parte de atrás Ya está un poquito Pues Bien Pero aún no hemos terminado Nos queda algo Muy importante Para que no se nos note Que llevamos extensiones Entonces Voy a ponerme el pelo Así un poquitito Para adelante Para que vayáis viendo ya Como esto va cogiendo forma Poco a poco Aún como podéis ver Por la parte de adelante Pues se ve mucho más corto Que lo que son las extensiones Etcétera Pero no os preocupéis Que ahora lo vamos a solucionar Y os voy a enseñar Cómo vamos a terminar De ponerlos Las otras interextensiones En la parte de adelante Para ello fijaros Que lo que voy a hacer es Hacer una partición Por mi cabeza En este sentido ¿Vale? Justo hasta atrás Y todo este pelo de aquí Me lo voy a pasar Hacia el otro lado Y lo mismo Vamos a sujetarlo Con una pinza Para que no nos moleste Madre mía Que pintas tengo ahora Ahora voy a coger El clip De la tira De los dos clips Y lo que voy a hacer Es posicionarla En esta zona De aquí Repito la misma acción ¿Vale? Hacemos un poquitito De circulitos Y cerramos uno Y a la hora De cerrar el otro Tiramos un poquito Hacia allí Para que esta zona De aquí No se nos quede Una Un espaciecito Y salte Y se vea luego Encima del pelo Lo estiramos bien Ahora Ahora vamos a soltar El pelo que teníamos Sujeto Peinamos un poquito Por encima Y repetimos lo mismo En el otro lado Como consejo os doy Que vayáis Lo más atrás posible ¿Vale? Porque si la extensión Es larga Pues que no se os quede notando Y total El pelo va a volver abajo Entonces No va a haber ningún problema Ahora lo que hago es Cojo la otra extensión De los dos clips Y repito la misma acción Pongo primero La parte delantera Para controlar un poco Hasta qué zona Quiero que llegue Y por eso os digo Que es importante Que tiréis hasta atrás La línea Porque no sabemos Hasta qué parte de la cabeza Nos va a llegar La extensión Y cuando está aquí Repetimos la misma acción ¿Veis? Y cerramos Y ahora ya nos quedaría Las últimas tiras de extensiones Que son estas dos de aquí Y es la misma jugada Solo que un poquitito Más adelante Vais a ver qué sencillo es Vamos a hacer lo mismo ¿Vale? Vamos a hacer una partición aquí Esta vez Mucho más pequeñita Que la que acabamos de hacer Pasamos el pelo para adelante Y simplemente Vamos a coger la extensión Ponemos aquí Circulitos Y cerramos Y bajamos pelo Vamos a repetir lo mismo En el otro lado Repito otra vez Quitamos una sección Pequeñita de pelo Pasamos hacia el otro lado Y repetimos lo mismo Cogemos la extensión Pequeños circulitos Posicionamos Y cerramos Pasamos el pelito por encima Y ya estaría Ahora sí Vamos a peinar Todas las extensiones Juntas Como veis A mí me gusta utilizar Este tipo de cepillos Que tienen las cerdas Bastante amplias No maltratan mucho el pelo Y desenredan Súper bien Ahora sí Vamos a ver El resultado final Es una pasada Es una maravilla La calidad del pelo Ni que decir Tiene Es una pasada Es una suavidad Indiscutible En cuanto al color Ya veis que no es Exactamente calcado Al mío Pero una vez puestas Incluso mejor Porque así podéis ver Que no siendo Ni siquiera el mismo tono De rubio Se integra Súper bien Apenas se nota Son la cosa Más cómoda De verdad Si no habéis probado Este tipo de extensiones Son súper cómodas Pasan las horas Y de verdad No se siente pesado O sea No se siente la cabeza Abultada Puedes peinar De mil maneras Es muchísimo más fácil Ahora bien Una vez ya las tenemos Así puestecitas Vamos a ir a peinarlas Os voy a enseñar Como peino yo Bueno peinar Simplemente voy a rizar Un poquito lo que son Las puntas Para que se integre Mucho mejor Lo que es Mi pelo natural Con el propio pelo De la extensión Al final en liso Puede que se note Un poquitito más Pero con el pelo rizado Pues al final Se integra ambos rizos Tanto de tu pelo Como de la extensión Entonces al final Entre el bucle y bucle Pues digamos que al ojo Pues es mucho más natural El hecho de llevar las extensiones Pero antes de ello Os voy a enseñar Como se ven por detrás Música ¿Cómo las peino yo? Pues muy sencillo Me pongo El pelo Por la mitad Me paso Una tira de extensión A cada lado Y vamos a ello Voy a ponerme el guante Voy a coger Me gusta Hacer los rizos Bastante desenfadados Entonces voy a coger Un cachito Y vamos a ponerlo En el cono Rizador Y soltamos Mirad que espectáculo Esto ya es otra cosa No lo voy a peinar No lo voy a tocar Voy a hacer el otro lado Y luego voy a peinarlos Así que nada Vuelvo en un segundo Y ahora sí que sí chicas Esto ya estaría Con un peine Vamos a pasarle Un poquitito así Nada Lo justo Para que se integren bien Y ya está Mirad Qué naturales Qué bonitas Qué preciosidad Ya veis que sin problema Se les puede aplicar calor El resultado es Maravilloso Mirad Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Darle like a este vídeo Dejarme vuestro comentario abajo Que me encantaría leerlo Os animo a que probéis Estas extensiones Porque realmente Son maravillosas Súper suaves Súper cómodas de llevar Me flipan Ya veis que se les puede aplicar calor Las podéis teñir Lo que queráis Una maravilla Os aconsejo Que vayáis a su página web Lo chequeéis Recordad que tenéis Ese pequeño código de descuento Que os daría Un pequeño descuentito Que nunca viene mal Desde aquí os mando Muchísimos besitos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!